¿Está grabando? ¿Está grabando? El Natera, bienvenido, ¿cómo estás? Nauter subió el video de lo de Ari... ¡Ah, sí, cierto, güey! Tenemos que ver el video de Nauter. Pero bueno, primero nosotros tenemos que hacer nuestro video sobre lo de Ari Gameplays para luego que nosotros reaccionemos al video de Nauter sobre lo de Ari Gameplays. ¿Está grabando? Sí. Resulta y resalta, güey, que a la papurita la han estado acusando de estar obsesionada con mi compadre Juan Guarnizo, güey. ¿Qué es lo que pasa? Juan, el sábado pasado, güey, si la memoria no me falla, hizo un stream con el Zane y no me acuerdo que otra gente, creo, si la memoria no me falla. El punto es que fueron a un Hooters, güey, ¿no? El Juan estaba en el Hooters. Y aquí se puede ver a Juan muy contentito con una chica Hooter ahí a un lado de él, güey, ¿no? Y el día de ayer, la papurita subió esta foto de aquí y prendió directo. Y era, pues, ella vestida de una chica Hooter. O sea, básicamente lo de Juan, si la línea del tiempo la tengo correcta, fue primero lo de Juan el sábado y luego Ari con el traje de niña Hooter el domingo. Y la gente, pues, empezó a decir de que no, que este... Ari obsesionada, indirecta para Juan y la chingada. Ari quiere trabajar en Hooters para atender a Juan y que no sé qué y bla, 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 güey, ¿no? Incluso el Nauter hizo un video sobre eso, güey. No lo he visto, pero el título dice algo así. ¿Cómo? Lo tengo aquí a un lado, güey. De hecho, Ari Gameplays está obsesionada con Juan Guarnizo. Y, pues, es la foto de Juan que les enseñé hace rato y, pues, un frame de Ari. No vamos a ver el video de Nauter. O sea, sí lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver en este extracto. Hay Hooters en Andorra. Pero la papurita, pues, prendió directo el día de ayer y, pues, realmente no mencionó mucho sobre este tema. Ella lo que mencionó es que el trajecito de niña Hooters era por lo de, este, por Halloween. Mi sueño de ser mesera del Hooters. Yo siempre que iba, bueno, en mi vida yo creo que he ido cinco veces al Hooters nomás. Pero las veces que llegaba a ir, yo veía a las muchachas y yo decía... ¿Yo he ido a los Hooters, güey? Creo que jamás en mi vida he ido a Hooters. Me acuerdo que abrieron un Hooters aquí en Mexicali. O Hooters, para los más exquisitos con el inglés. Nunca fui, nunca fui porque todo mundo se quejó de que las morras estaban bien zarras. De que estaban bien planas y que no sé qué. Quiero suponer que en Estados Unidos es donde está chido el Hooters, güey. Que ahí es donde, donde se pone perrón el ambiente y donde, donde la... Ajá, donde está chido, güey. Decía, soy como tú. Yo quería ser ella. Entonces, miren, el día de hoy se me cumplió. Creo que era un traje de Halloween, pero... Pero... Pero no me importó y yo lo voy a usar el 18 de noviembre. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, fue el mismo día, güey. Ah, no es cierto. 18 fue domingo. Sí, porque hoy es 19, güey. No, mentira. El 18 es lunes. Ah, no. Ayer lunes. No sé ni en qué día vivo, güey. No dejo de ser streamer. Yo te amo, te ves increíble. Yo los amo más. Disfraz de Halloween a la mitad de noviembre. No, pues, está cabrón, güey. El timing sí que es verdad que es un poco extraño, güey. La verdad. Me gustaría pensar que es una feliz coincidencia y ya está, güey. ¿Sabes? O sea, porque... Ellos nunca han dicho quién fue el que solicitó el divorcio, ¿verdad? Ni Ari ni Juan han dicho quién fue el que solicitó el divorcio, ¿verdad? No. ¿Por qué tenía la idea de que Ari fue la que lo solicitó, güey? Yo tengo esta creencia desde hace semanas, güey. O sea, yo... De que Ari es la que lo había solicitado, güey. Porque estoy pensando en eso. Por los rumores. A lo mejor por eso, ajá. Por los rumores. Oigan, los extrañó un montón. De verdad. De verdad que me hicieron mucha falta. Y nosotros a ti, güey. Ha sido un mes y mes, ¿no? Porque es la mujer. Ah, por el fake PDF, güey. Sí cierto, sí cierto. Por el documento que salió. Es verdad, es verdad, es verdad. No nos veas con esa cara, Ari. Que estamos haciendo teorías con... Mira, los está viendo. Los está juzgando, ¿eh? Ari Gameplay los está juzgando por sus comentarios pendejos, güey. Compórtense. ¿Qué? No nos hemos visto hace 18 días. ¿Qué está pasando? O sea, no nos vemos desde que empezó noviembre, ¿no? Noviembre sin ti. El copy. A ver. A mí se me preguntan. ¿Quién inició el proceso del divorcio? On my humble opinion fue Ari, güey. Pero por probabilidad y estadística, güey. O sea, normalmente es la mujer la que solicita el proceso de divorcio. Entonces, ajá. Porque me fui a Argentina. Ustedes saben que yo llevo trabajando un proyecto desde ya hace varios tiempos. Donde le estoy poniendo todo mi cariño, todo mi empeño. De verdad, respiro y vivo por ese proyecto. Porque es algo que ya me muero por contarles. Si es así, me dejo juzgar. Pero que me bese. Que me juzgue lo que quiera. Por decirles qué está sucediendo. Mis moderadoras son bien lesbianas. De verdad, están sucediendo mil cosas. Mil cosas. No, no voy a trabajar en Hooters. Ojalá. Pero bueno, es algo que de verdad me ha absorbido completamente en mi tiempo. Supongo que los que me siguen de siempre entienden el por qué. No ha dado información sobre el proyecto este. Ha bajado mucho como la intensidad a los streams. Pero pues sí, básicamente es porque he estado trabajando en otra cosa. Que me encanta, que me hace mucha ilusión. Que ya la quiero que lo vean. Pero para eso fui a Argentina. Me choca que no les puedo. Como que les quiero platicar un poquito más. Pero siento que sí les platico un poquito. ¿Qué podrá ser, güey? O sea, teniendo en cuenta el perfil de Ari Gameplays. Y algo que sea en Argentina. O que requiera un viaje a Argentina. ¿Qué puede ser? Porque ya había pensado en una línea de ropa, güey. Pero luego dije, ¿quién coño va a Argentina para una línea de ropa, güey? ¿Sabes cómo? Un poquito más se me puede salir cualquier cosa y cagarla. Y realmente no la quiero cagar con... Y para maquillaje, pues ¿para qué chingos vas a Argentina, güey? Esto, me da mucho miedo cagarle con esto. Pero bueno, no les puedo decir que todo está saliendo... A lo mejor es verdad, Itzel. Sí, cierto. A lo mejor aparecer en una serie o en una película o alguna vaina así, güey. Súper bien. Que estoy muy contenta. Que de por sí estaba ya muy feliz. Ahora que regresé a Argentina, regresé todavía más feliz con todo lo que estoy haciendo. Y sé que de verdad va a valer la pena. No, un evento como tal no. Porque es mucha la ausencia para un pinche evento. La espera y que cuando ya puedan ver todo, van a gritar mucho como yo he gritado estos días. Y de verdad he llorado mucho. Fui a hacer el viaje con mi equipo de trabajo, que me acompañaron varias personas. Pero no fue como que nadie de mi familia, ni nadie así como de amigos. O algo en reality. Ándale, Simón. Cercanos. O sea, por lo general luego me acompaña, no sé, mi mamá. O luego me acompaña mi papá, alguna cosa. A ver, morras a un table. Sí, güey. Me acompaña a mamá, una cosa. Una marca de ropa. Pero es que, ¿a qué vas a Argentina a abrir tu línea de ropa si en México está mejor, güey? O sea, ya vives en México. Ya vives en el país de la TAM de las oportunidades. ¿A qué chingados vas a Argentina, güey? O sea, yo quiero mucho a mis argentinos, güey. Y yo tengo mucha fe en Javier Milei. Pero o sea, ¿a qué vas a un pinche país, güey? Que tiene la moneda toda devaluada cuando, pues, México es un país más estable, güey, ¿sabes? E incluso la última vez que fui a Miami, no, perdón. Luego me acompaña, no sé, mi mamá. O luego me acompaña mi papá, alguna cosa. O luego me acompaña a Ama, alguna cosa. E incluso la última vez que fui a Miami, no, perdón. Ah, no, fue ella. La última vez me acompañó Rivers también. Algo con Disney podría ser. ¿Hay Disney en Argentina, güey? A darme support. Y ahora como no me acompañó nadie y de verdad fueron unos días súper... No quiero decir estresantes, pero eran estresantes. Solo que yo estaba de muy buena actitud y de muy buena gana. Un restaurante. Pero en Argentina, güey, pues, mejor ábrelo en México. Pero como estaba tan solita, no manchen yo... Se graban muchas cosas de Disney en Argentina. Yo lloraba en las noches. Yo lloraba en las noches y yo me quedaba como que, ay, como que estoy solita aquí. Pero fíjense que cuando fui a Argentina me recibieron en el aeropuerto. Unas papuritas, unos papuritos que de verdad se portaron de lo más divino. Era mi primera vez en Argentina y cuando los vi, me dio muchas cosas, de verdad. Yo estaba aguantándome todo y mi equipo, de hecho, me estaba grabando. Y en los videos yo me veo así, la más feliz del mundo. Y me dieron muchos detalles. Bueno, creo que aquí ya estaba divagando de otra cosa, güey, perdón. Acá. ¿Ok? Estás flaquicísima. Pues, la verdad es que sí he sentido que he bajado un poco de peso. Pero, amigos, a ver, o sea, de verdad, entiéndanme. Siento como que yo siempre vengo y les intento poner mi mejor cara. Yo creo que hace mucho, de verdad, no. Gracias por los beats, Sergio. Uno va a Argentina solo para ir Rosario Central. Las mujeres más hermosas. Pero Ari no es hombre. No me muestro de una manera vulnerable ante ustedes. Ustedes saben que yo soy una persona que tiene mil desentimientos. Además, como que soy muy sensible. Y, por lo general, dejo como que sí me vean cuando estoy mal, cuando estoy triste y todo eso. Pero han sido como muchas etapas en todo este tiempo. Yo creo que han sido como meses muy caóticos. De estar sintiendo mucho, de estar sintiendo poco, de estar arriba, de estar abajo. Donde un día amanezco con más ganas de hacer cosas. Y otros días, de verdad, simplemente quiero estar tirada y fluir en mi cama. Ha sido meses de leer mil cosas de todo. O sea, gracias, Meli. Por esos 37 meses y ese tier 2 gang. Thank you. Muchas gracias. Pero, pues, yo siento que desde el momento uno, como que he venido aquí, les he puesto mi mejor cara. Les he enseñado que estoy sonriente, que estoy feliz. De hecho, realmente, Ari, desde lo del divorcio, ¿Qué ha hecho, güey? O sea, nada. O sea, la empezaron a criticar por la foto con el estilista, güey. Que, pinche puta, que ya está engañando a Juan. Y resultó que el estilista era gay. Luego, ¿con qué otra cosa le cayó Funa, güey? Casi no prende. Ajá, esa es otra. O sea, casi no prende. La empezaron a criticar por otra cosa, güey. ¿Qué fue? Con lo de Milika. Pero ahí era más pedo de Juan. Pero el funeral de Juan. No, te fuiste bien atrás, güey. Vete a la verga. Ah, lo de... Ahorita que dijiste lo de Rivers, güey. Sí es cierto. El clip este que sacaron de que supuestamente Ari y Rivers estaban disfrutando de su soltería porque salieron de noche y las dos juntas de la mano y es como de que, güey, qué pedo. O sea, mejor invita para fumar juntos, culero. Mucho sucediendo. No soy esta persona todo el tiempo. Pero... Pero bien. Creo que... Creo que ahí vamos. Le estoy echando ganas en todo. Hay una canción de Taylor Swift que... Ah, lo de los likes, güey. Sí es cierto. Y lo de los likes... Lo de los likes está raro, güey. Lo de los likes sí está bien raro, sí está bien sospechoso, sí parece real. Pero, este... Ajá, yo creo que lo más criticable sería lo de los likes, pero de ahí en fuera, o sea... O sea, no ha hecho nada, güey, mi comadre. Básicamente dice como... Hazlo con el corazón roto. No entrar a los squids porque estaba... Sí, güey. El viaje a Argentina no existió para nada, güey. O sea, sí. El viaje a Argentina, eso no existió. Y Ari estuvo en Monterrey todos estos días, güey. Con el corazón roto puedes indicar muchas cosas. O sea, simplemente como... A veces no andas a tus... Cuando... Ah, mándame mensaje. Y siento que esa soy yo ahorita. Literalmente dando a mí todo cuando hay muchas cosas pasando. Pero... Pero estoy muy contenta. De verdad, estoy muy, muy contenta. Y creo que se me ve... Que estoy como fresquita a mi rollo. También he visto como que... Me han querido embarrar en polémicas últimamente. Y hay mención mía de algunos temas como que... Creo que ustedes saben que estoy muy a mi rollo. A veces no puedo ni prender stream como me gustaría. Y yo simplemente como que paso ya de todas las cosas. Me gusta que se den cuenta que estoy en lo mío y ya. Que no hay cosas como que me tambaleen o me muevan. Pero nada, quería agradecerles. Porque está bien padre prender directo y verlos aquí platicándome, preguntándome cosas, recibiendome bonito. A pesar de que no estoy pudiendo aprender como antes. Siento que Ari no hace tanto stream porque sus números han bajado mucho. Yo no creo que vaya por ahí, güey. De hecho, incluso ya desde antes, como que ya no hacía tanto directo como antes. Como que se está enfocando más en proyectos por fuera, güey. Porque también, o sea, antes del viaje a Argentina, si la memoria no me falla, tuvo un viaje a Miami. Y luego, entre el viaje a Miami y Argentina, creo que hubo otro viaje, pero no me acuerdo. Eh, luego, entre esos tres viajes, no me acuerdo si hubo otro más. O sea, fue el de Miami, el de en medio, el de Argentina. Ay, no sé, güey. Thank you, thank you, thank you. Después de Argentina, que de verdad le doy un... Hoy tuvo 5K de media. Sí, es que, o sea, realmente, mala media no tiene Ari, güey. O sea, no tiene la aérea, la aérea, güey. No tiene la media de la pandemia, pero, coño, 5.000 viewers es una buena cantidad de viewers. Una muy buena cantidad de viewers. 30 de 10 al viaje, porque fue todo muy eficiente, fue muy bonito. Y conocer gente de allá me encantó. Y luego, también apareció con algo de Spotify, güey, ¿no? Después llegué a Los Ángeles y esos sí fueron como... Ah, mira, ahí está. ...mis vacaciones. Ah, no, pero eso fue después de Argentina, güey, ¿no? Vacaciones, no vacaciones, porque en realidad íbamos por un ad. Pero... Ah, mentira. O sea, fue a chambear, güey, a Los Ángeles. No, o sea, esta morra está por fuera haciendo otras cosas, güey. O sea, Ari ya... O sea, Ari ya se hizo tan famosa y tan viral, güey, que ya se puede dedicar a vivir de puros pinches patrocinios, güey. De otras cosas fuera del stream. Y... Y ya está. Lo del... Lo del cosplay este de Hooters, güey, de Hooters. Yo creo que es coincidencia y ya está, güey. O sea, no... No creo que vaya por el lado de... No, es que está obsesionado con Juan. No creo, güey. Incluso hasta yo me pondría paranoico, güey. Me pondría el gorrito de aluminio y diría que lo hizo a propósito. Nomás por chingar, güey. Nomás porque ya sabe cómo es la gente de Paranoica. Y decirme, ya sabes qué. Este cabrón estuvo en el Hooters hace dos, tres días. Y yo me voy a poner esta pinche ropa de Hooters. Y que estos pendejos hablen y se maten a pajas mentales, güey. También como otra pinche opción, güey. Pero no sé, güey. Está muy raro. No creo que lo haya hecho a propósito, güey. Si lo hizo a propósito, pues sí está medio turbina, güey. Pero no me parece como que lo haya hecho por ese lado, güey. La verdad. Muy alucina eso, sí, güey. O sea, no... No sé, güey. Está raro. Sí está medio... Ajá, sí está como medio sus pichos, güey. Pero... ¿Qué tan varonil... Espérame. ¿Qué tan varonil del 1 al 10 es este clip? Varonil va con V, pero bueno. Es 10.000 gay. Tecate light. No necesito ver más. ¿Qué tan varonil es del 1 al 10 menos 10.000? Tecate light. Ya está. Perdón. Menos un millón. Me adelanté. Tal vez 10 millones. 20. Ok. 100 millones. Menos 100 millones. ¿Esto es de hoy? ¡Odio este día! ¿Esto es de hoy? ¡Odio este día! ¡Lo odio mucho! No, esto no es de hoy, güey. Esto es viejísimo. No tiene la barba. Esto es viejísimo, güey. Yo pensé que esto era actual, güey. Pinche vato, güey. No mames. Me jodiste el extracto, pinche Dani. ¡Vanena el Dani!